¿Eh? Ya. ¿Eh? Ya. Oye, ¿y si nos acercamos más bien no...? No, no, no. ¿No se puede? No se puede. ¿Ya? A ver cómo es. Mira, este se parece mucho al... Al que estamos mirando. Al que igual de chico. ¿Tiene esto así? Sí, sí, sí. ¿Tiene esto así? ¿Tiene esto así? Por eso te decía... A ver, otra vez. A dejar un compensa o algo... No, no, no. No, no, no. Pues a dejar un poco...